¿Qué quieres? Para... Para toda la gente, los amigos, para todos los enamorados Vamos a cantar y a poner un poquito de... ¿Qué me da aquí? ¿Cómo parece? No lo decimos todo el punto. Por favor, cuando se va a hablar Si entendía de un agazo Que se queda inundado Esteja la soledad Una vez más gozar Siempre entiendo un abrazo Que se queda y nunca está Y se llama la soledad Por su propio corazón Cuando un amor se va No piensas si es algo Olvidándose que va Porque ahora de siempre Cuando un amor se va Y se puede ver No sé si llorar No sé si fingir No sé Solo sé que yo Y casi a prueba No sé si llorar 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 ¡Ale, ale, ale, ale! El pico siempre lo que me da la edad El tema yo se puede la llamada Los días se colore, se muestre mal en los hombres Que no tenga vergüenza cuando suele por una Pues que ya me hace mal ¡Ale, ale, 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 ale! El pico siempre contro retour Y con el bebé voy a morir Y con el bebé voy a llevar Así voy a vivir Y con el bebé voy a morir Ahora vamos a ganar para todos en el cielo A todos en el cielo y a todos en el cielo Y presentamos luego Y con el bebé voy a morir 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 Y con el bebé voy a morir